El 21 de mayo de 2010, una joven fue encontrada asesinada en el apartamento del veterano del ejército de 26 años, Sam Hare. Cuando el padre de Sam descubrió la escena espantosa, marcó frenéticamente al 911. Entonces entré en el dormitorio, y fue entonces cuando vi un cuerpo femenino, una gran cantidad de sangre. Inmediatamente llamé al 911. Sin embargo, Sam no estaba en ninguna parte. ¿Quién era esa mujer y qué le pasó? ¿Estaba Sam huyendo después de matarla? Situado a medio camino entre Los Ángeles y San Diego, Costa Mesa, California, se encuentra en una montaña costera con vistas al Océano Pacífico. A pesar de su riqueza, es una comunidad de playa relajada. Por supuesto, nadie anticipó que este hermoso lugar sería donde Julie Kibuishi encontraría su horrible final. Los padres de Sam Hare, Stephen Hare y Raquel Hare, se preocuparon cuando no habían sabido de su hijo en un tiempo. Se suponía que Sam iría a casa de sus padres ese fin de semana, pero nunca apareció. El 22 de mayo de 2010, Stephen fue al apartamento de su hijo junto con su esposa, pero allí les esperaba esa escena horrenda. El pánico los invadió. Inmediatamente, marcaron el número de emergencias y, en esta llamada frenética, Stephen alertó a la policía de que había una mujer muerta tirada boca abajo en la habitación de su hijo, con algunas de sus ropas arrancadas y sangre que descendía de su frente. Costa Mesa, 911. Hay un cuerpo en el apartamento de mi hijo. ¿Hay un qué? Un cuerpo. Un cuerpo sin vida. ¿Un cuerpo sin vida? Parece que hubo algún tipo de actividad sexual. Ella está muerta. Hay sangre saliendo de su cabeza. ¿Está sangrando por su cabeza? Sí, querida. No sé qué decirte. ¿Saben dónde está su hijo? No, no lo sé. No lo sé. Sam no estaba a la vista. El incidente fue un shock para la comunidad de Costa Mesa, donde los asesinatos eran muy raros. Cuando la policía llegó al apartamento, no encontraron ninguna señal de que hubiera habido una lucha. Inmediatamente cuando entras, se notaba que era un apartamento de alguien soltero. Era un apartamento limpio y no había motivos de que pudiera haber habido una lucha, o tal vez, de que una pelea se hubiera desatado. El apartamento parecía estar lleno de artículos que encontrarías en una típica casa de solteros. Botellas de cerveza vacías, cigarrillos quemados y una estufa de barbacoa de patio, pero lucía relativamente limpio y ordenado. Al menos fue así hasta que entraron en el dormitorio. Cito textualmente, El dormitorio que empieza a parecer un poco sospechoso, sobre todo la mesilla de noche. Hay un cuchillo sin usar y hay un par de libros. Uno de ellos es un cómo combatir, otro, las maravillas del sexo. Pero luego, cuando volteas a ver la cama, tienes una vista horrenda. La cama estaba empapada de rojo por la sangre de la víctima. La difunta yacía parcialmente sobre el colchón y se arrodillaba parcialmente en el suelo. Le bajaron los pantalones exponiendo la parte inferior de su cuerpo. Por el aspecto de la escena, los detectives concluyeron que podría haber sido agredida sexualmente antes de su muerte. Luego, murió por dos heridas de bala en la cabeza. Extrañamente, llevaba una tiara y garabateaba en la parte posterior de su suéter las palabras, TODO TUYO. Su bolso fue encontrado en la cocina y, de su licencia de conducir, los detectives identificaron a la víctima como Yuli Kibuishi, de 23 años. Yuli Kibuishi nació el Día de San Valentín en 1987, de padres japoneses americanos Jun y Masa Kibuishi. Era la tercera de cuatro hijos y su primera hija. Sus padres siempre la habían llamado, Michika San Valentín. Desde muy joven, Yuli tomó un gran interés en la danza y la música. Su madre dijo que Yuli comenzó a bailar tap cuando tenía solo cinco años y que la pasión solo creció con los años. Según sus amigos y familiares, era un placer estar con ella. Su personalidad tonta y burbujeante hacía reír a todos. No solo exudaba positividad, sino que a menudo era capaz de extender su mano para ayudar a un amigo necesitado. Por un lado, respetaba su cultura japonesa, pero, por el otro, era toda una chica americana de espíritu libre. Después de graduarse en la Escuela de Artes del Condado de Orange, Yuli estudió diseño de moda en el Orange Coast Community College. Allí conoció a Sam Hare, de 26 años, y ambos se hicieron cercanos. También le dio clases gratis de antropología. Lo que no sabía era que su bondad le costaría la vida. Después de recorrer la escena del crimen, los detectives trataron de reconstruir lo que le había pasado a esta joven brillante y hermosa. Todas las señales apuntaban a que Sam era su asesino. Después de todo, fue en su apartamento donde la encontraron, y ahora no estaba en ninguna parte. Así pues, era hora de que los investigadores miraran más de cerca a Sam Hare. Samuel Hare nació el 29 de mayo de 1983, de padres Steven y Raquel Calverman en Los Ángeles, California. Como el único hijo de un padre maestro de educación especial y madre ama de casa, Sam fue adorado. Era muy cercano a ellos, los visitaba a menudo, incluso después de mudarse. Aunque la estatura física de Sam era robusta y fuerte, sus amigos lo describieron como un gran oso de peluche. Era un tipo divertido y tranquilo. A una edad muy temprana, Sam se había alistado en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en un periodo de servicio por Afganistán. También en Alemania, con 173 aerotransportados. Después de tres años, fue dado de alta y regresó al sur de California, donde había nacido y crecido para asistir a la universidad en el GE Bill. Quería terminar la universidad y volver a alistarse en el ejército como oficial. Con ese objetivo en mente, Sam Hare se inscribió en el Orange Coast Community College, donde formó una amistad con Julie, que era tres años más joven que él. Pero al igual que muchos héroes de guerra, Sam desarrolló el trastorno de estrés postraumático a partir de los tres años que sirvió en el ejército. ¿Habría cometido el crimen en un momento de pasión? Como Sam no estaba en ninguna parte, los detectives concluyeron que probablemente estaba huyendo después de asesinar a Julie en su propio apartamento. La sospecha solo se hizo más fuerte cuando encontraron mensajes de texto en el teléfono de Julie del número de Sam. Alrededor de las 2 y 45 de la tarde del 21 de mayo de 2010, Sam le envió un mensaje diciendo que iba a ayudar a un amigo y luego se dirigió a la casa de sus padres. Sin embargo, dos horas después, su tono cambió cuando le envió un par de mensajes rogándole que fuera a su casa. Por el tono de los mensajes, Sam parecía un hombre en problemas. Estaba claramente molesto por algo. Como amiga preocupada, Julie accedió a ver a Sam. Ella dijo que estaría allí para él, como una familia. Mientras la familia de Sam estaba estupefacta por los hallazgos y preocupada de que su vida estuviera en peligro, estos textos solo le hicieron parecer más culpable a los ojos de los investigadores. Mostró claramente cómo planeaba que ella viniera. Además, la tarjeta de Sam y su pasaporte también desaparecieron del apartamento. Los investigadores creían 100% que Sam estaba huyendo. Retrocediendo 8 años antes, en 2002, Sam Herr, quien en aquel entonces tenía 18 años, fue acusado de otro crimen atroz. En concreto, fue acusado de participar, junto con otros 17 hombres y mujeres, en la muerte a puñaladas y golpes de Byron Benito, de 19 años, en Canyon Country. Supuestamente, en la noche del 15 de enero de 2002, Sam, quien había sido amigo de Benito desde la infancia, recogió a este de su casa y llevó a su amigo desprevenido a una zona detrás de un parque de casas móviles, donde fue atacado y asesinado por un grupo de presuntos pandilleros. Como es normal, fue acusado de asesinato. Sin embargo, fue absuelto de todos esos cargos. Pero eso no cambió la sospecha en las mentes de los investigadores. Aunque la familia de Sam no creía en su culpabilidad, los investigadores estaban casi seguros de que buscaban a la persona adecuada, ya que Sam estaba entrenado para usar armas de fuego, lo consideraban armado y peligroso, y estaba huyendo. Creyendo que tenían un asesino peligroso suelto, las autoridades emitieron una orden de búsqueda para Sam. Mientras tanto, la policía de Costa Mesa comenzó a monitorear las actividades del teléfono celular y su tarjeta de crédito en un intento por localizarlo. La policía tuvo información de que hubo cuatro retiros de cajeros automáticos desde el día de su desaparición. Su tarjeta de crédito también fue utilizada en un lugar de entrega de pizza en Long Beach, California, a solo 20 millas de la casa de Sam. La policía esperaba ver a Sam en las cámaras de vigilancia, pero cuando el banco les envió imágenes de las cámaras del cajero, no podían creer a quién estaban viendo. Era un adolescente con una sudadera con capucha y una gorra, retirando dinero de la cuenta bancaria de Sam, ni la policía ni los padres de Sam pudieron identificar al niño. Los investigadores concluyeron que probablemente estaba ayudando a Sam, ya sea para escapar o para esconderse. De cualquier manera, la policía de Costa Mesa estaba desesperada por encontrarlo. El 26 de mayo de 2010, recibieron información de que su tarjeta de crédito había sido utilizada en otra entrega de pizza y se pusieron a rastrear al conductor de entrega para arrestar a Sam, pensando que habían encontrado su escondite. Cuando la policía irrumpió en la casa esperando encontrar a Sam, encontraron a Wesley Freilich de 17 años junto con algunos de sus amigos. Aunque ya había levantado intrigas, las autoridades casi inmediatamente descartaron a Wesley como sospechoso, pero todavía tenía la tarjeta de crédito de Sam en su poder. El adolescente describió una historia impactante que los investigadores no esperaban oír. El joven contó que alguien le había dado la tarjeta de crédito con instrucciones completas para retirar efectivo. Sin embargo, no fue Sam, ni siquiera conocía a Sam. Daniel Wozniak, un actor de teatro local que Wesley conoció a través de la comunidad teatral, le había dado la tarjeta de crédito. Wozniak le dijo a Wesley que era un fiador y necesitaba cobrar el dinero que Sam le debía. Quizás cualquier otra persona lo habría rechazado, pero como Wesley admiraba a Wozniak como un hermano mayor, sin darse cuenta de la gravedad de la situación, el chico de 17 años aceptó ayudar. En total, 1.900 dólares fueron retirados de la cuenta. El nombre de Daniel Wozniak empezó a llamar la atención de los investigadores, ya que habían encontrado una invitación a su próxima boda en el apartamento de Sam. ¿Pero quién era este Daniel Wozniak y cuál era su conexión con Sam? ¿Ayudó a Sam a escapar? ¿O era cómplice del asesinato en sí? Aún quedaban varias preguntas por responder. Daniel Dan Patrick Wozniak, de 38 años, nació el 23 de marzo de 1984. Siendo el menor de tres hijos varones, Daniel pasó mucho tiempo con sus abuelos después de la escuela, debido a las largas horas de trabajo de sus padres. Dan creció en una casa de lujo y la familia a menudo tomaba vacaciones caras. Fue descrito como un buen chico en la escuela, que en su mayoría obtuvo muy buenas calificaciones. Usaba bromas, cantos, bailes y trucos de magia para llamar la atención de la gente. Le encantaba ser el centro de atención. Al darse cuenta de que tenía un talento natural para la actuación en el escenario, Daniel comenzó a actuar y a cantar en musicales a los 20 años. Era bastante informal sobre sus planes para el futuro. Nunca pudo mantener un trabajo por mucho tiempo, lo que le obligó a pasar de un trabajo a otro con salarios muy bajos. Sin embargo, con el paso de los años, mantuvo viva su pasión por actuar y continuó trabajando en el teatro. Fue aquí, en uno de sus musicales, que encontró a la mujer de sus sueños, una actriz. Después de salir brevemente, decidieron casarse. El 26 de mayo de 2010, cuando la policía localizó a Wozniak estaba disfrutando de su despedida de soltero en Huntington Beach, California. Pero ¿cómo se relaciona Daniel Wozniak con Sam Hare? Resultó que vivía en el mismo complejo de apartamentos donde vivía Sam, asumiendo que Wozniak había ayudado a Sam a huir o esconderse, o había sido cómplice en el asesinato de Julie. La policía irrumpió en la despedida de soltero privada de Wozniak con una orden de arresto. Su cara se puso roja tan pronto como vio a los policías, lo que llevó a los detectives a creer que sabía más de lo que decía. La policía lo detuvo para interrogarlo. En la sala de interrogatorios, al principio Wozniak afirmó que su único delito era participar en el fraude de tarjetas de crédito y cubrir a Sam. Además, dijo a los investigadores que él y Sam idearon un plan para sacar todo su dinero de su cuenta bancaria con la ayuda de Wesley y luego reclamar el robo de la tarjeta de crédito. Pero Daniel afirmó que antes de que pudieran llevar a cabo el plan, Sam hizo una confesión impactante. Agregó que después de esta confesión, dejó a Sam en un centro comercial local y no lo había visto desde entonces. Sin embargo, los detectives creían que todavía estaba cubriendo a Sam y que tenía más participación en el asesinato de Julie de lo que dijo a los investigadores. Entonces, los detectives intentaron usar una estrategia diferente. Tomaron una muestra de ADN de Daniel, una estrategia que puso a Daniel muy nervioso. Intentó recuperar la compostura, pero los detectives se dieron cuenta de que algo andaba mal. Casi de inmediato comenzó a añadir más detalles a la historia. Los detectives se dieron cuenta de que Wozniak estaba nervioso de que su ADN apareciera en el apartamento de Sam. Aunque intentó decir lo contrario, después de una larga pausa, Wozniak dijo que sabía lo del asesinato de Julie y que lo ayudó a escapar. Cuando los detectives le recordaron que tenían su ADN, les aseguró que no iba a aparecer en el cuerpo de Julie, ya que todavía se aferraba al hecho de que no tenía nada que ver con el asesinato. Los detectives esperaban que Wozniak revelara más detalles cuando de repente decidió que había terminado con la entrevista. Pero con tanto en juego, los detectives no podían dejarlo ir fácilmente sin conocer todos los detalles. Le dijeron a Wozniak que sería arrestado por el cargo de cómplice de asesinato si no confesaba y les daba todos los detalles. Wozniak tenía mucho en juego también. Tenía una boda programada en solo 48 horas y no quería perdérsela. Bajo presión, Wozniak comenzó a desmoronarse. La historia, una vez más, cambió un poco. Al ver que Wozniak estaba a punto de romperse, los detectives aceleraron el proceso jactándose del ADN. Aunque en realidad los resultados de las pruebas de ADN no regresarían en semanas. Los detectives afirmaron que su ADN fue encontrado en el cuerpo de Julie. Sorprendentemente, no protestó contra esa afirmación. Más bien dijo que su ADN estaba en el cuerpo de Julie porque él estuvo allí, justo encima de su cuerpo. Resulta que Wozniak no era tan buen actor en la sala de interrogatorios como en el escenario. Mientras sus mentiras se desmoronaban, dejó caer otra bomba. Esta fue una gran señal roja para los detectives porque solo una herida de bala era visible para los investigadores en la escena del crimen. Solo más tarde, cuando se realizó la autopsia, se reveló que había una segunda herida de bala. Esta confesión de Wozniak significaba que él había lo convirtió en cómplice del asesinato y los investigadores ahora podían detenerlo oficialmente. Sin embargo, aunque Wozniak estaba en custodia, los detectives aún tenían que encontrar a Sam y Daniel se negó a hablar. Mientras los detectives buscaban cualquier pista que pudiera llevarlos a Sam Herr, sentado tras las rejas, Wozniak llamó a su prometida Rachel Buffett. Si Wozniak sabía que esas conversaciones estaban siendo grabadas o no, estaba a punto de quedar atrapado en su propia red de mentiras. Como Rachel eligió la libertad sobre el amor, ella le dijo que iba a llamar a los detectives para suministrarles más información. Wozniak sabía que tenía que hablar con los detectives antes de que Rachel pudiera hacerlo. De repente, entró en pánico, desesperado por cerrar el trato con los detectives al cual se negó horas antes. Pero lo que le dijo a los detectives esta vez estaba más allá de su imaginación. Por primera vez, Wozniak estaba listo para romper la línea de tiempo de su diabólico plan de asesinato, que comenzó con un simple favor de un amigo. En el fatídico día del 21 de mayo de 2010, Wozniak le pidió a Sam, a quien consideraba un amigo, que le ayudara a mover algunas cajas en el ático del Teatro Los Alamitos en una base militar local. Mientras Sam estaba ocupado moviendo las cajas en el ático, al arrodillarse y darle la espalda hacia Wozniak, el monstruo de sangre fría sacó un arma y le disparó una vez en la cabeza. Inicialmente Sam nunca supo que lo golpeó. Después de darse cuenta de que le habían disparado, le rogó a Wozniak que lo ayudara. Sin un ápice de vacilación, este despiadado asesino recargó su arma y le disparó por segunda vez, matándolo instantáneamente. Después de matar a Sam, aún no había terminado. De una manera fría y compuesta hizo lo impensable enviando mensajes de texto a Julie desde el teléfono de Sam y atrayéndola al apartamento de Sam. Y la mayor crueldad, pues dejó el cuerpo de Sam en el ático y fue a interpretar su obra, riendo, cantando, bailando como si no hubiese matado a un hombre inocente y atrajera a otra persona al mismo destino. Más tarde en la noche, Wozniak se coló en el apartamento de Sam y una vez que Julie estaba dentro del apartamento, le disparó dos veces en la cabeza. Luego organizó la escena del crimen para que pareciera que Sam huyó después de agredir y matar a Julie en su apartamento. Sin embargo, todavía necesitaba asegurarse de que nadie encontrara a Sam. En su desesperación, procedió a cometer uno de los actos más depravados posibles. Regresó al ático y desmembró las manos y la cabeza de Sam en un intento de ocultar la identidad del fallecido. Se deshizo de ellos en un parque cercano, pero incluso después de estos actos atroces, aparentemente sin un cuidado en el mundo, Wozniak volvió de nuevo al teatro. En varias fotos de la fiesta del reparto que los detectives recogieron más tarde, se le puede ver riendo y bromeando con otros miembros, pero tal vez el motivo sigue siendo aún más retorcido que los propios asesinatos. Todo se redujo a dinero. Wozniak siempre luchaba por el dinero y por mantenerse en un trabajo. En el momento de los asesinatos, estaba atrasado dos meses en alquiler y a punto de ser desalojado. Además, no tenía forma de pagar la gran boda o luna de miel que había planeado. Y fue entonces cuando se enteró de los 62 mil dólares que Sam tenía en sus ahorros por el tiempo en el que sirvió en el ejército. Mató a dos personas inocentes a sangre fría para que pudiera tener una gran boda y disfrutar de unas vacaciones caras. Si la confesión no era suficiente, la policía encontró la mochila de pruebas de la que Rachel mencionó cuando habló por teléfono con Wozniak, gracias al hermano de Wozniak, Tim. Tim tenía instrucciones de deshacerse de la mochila, pero en su lugar la tiró por encima de la valla en la casa de sus padres. Esa mochila estaba llena de pruebas incriminatorias, incluyendo los detalles financieros de Sam Herr, su pasaporte, su ropa ensangrentada y lo más condenatorio de todo, el arma homicida. El ADN de Wozniak estaba en todos los objetos sugiriendo que él y solo él cometió el doble homicidio. El 16 de diciembre de 2015, al final de su juicio, que duró solo cinco días, Wozniak fue declarado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado. El 11 de enero de 2016, después de solo una hora de deliberación, en lo que se describe como una de las deliberaciones más cortas sobre la pena de muerte. El jurado recomendó la muy merecidad pena de muerte a Daniel Wozniak. El 23 de septiembre de 2016, el juez lo condenó a muerte. Parecía que no había fin a los engaños en este caso. Los detectives descubrieron años más tarde que la exprometida de Wozniak, Rachel Buffett, no solo sabía de los planes de asesinato, sino que había estado engañando a los detectives. Aunque negó todas estas acusaciones, fue arrestada y acusada de tres cargos de delito grave de complicidad después del hecho, basado en acusaciones de que había mentido varias veces a los investigadores de la policía. El 12 de septiembre de 2018, fue condenada por dos de esos cargos, con una sentencia máxima posible de 44 meses. Y, el 8 de noviembre de 2018, fue sentenciada a 32 meses tras las rejas. Fue liberada de la cárcel después de un tiempo, en el 2019. Dos vidas inocentes arrebatadas. La vida destruida para sus familiares, y todo esto solo para que un maníaco pudiera tener su luna de miel soñada. El único cierre que las familias pueden obtener de esto, es que este monstruo está pasando sus últimos días donde no podrá lastimar a nadie más. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh. Ennier espa... ¡Más información! Gracias.